Hermanos, están albergados en un establo de ganado que son hermanos de la colonia Bucilá, municipio de Altamirano, Chiapas. Ya llevan varios tiempos, varios meses refugiados y ellos están pidiendo ya de que sean retornados a su comunidad lo más pronto posible, ya que los niños están sin clases, no reciben apoyo de salud, las mujeres no reciben ningún tipo de apoyo para sufragar sus necesidades personales. Estamos viendo, miren cómo esa señora está sacando su agua de ese pocito, un agua que está sucia como acabamos de ver ahorita. Ellos les urge regresar a su comunidad, ellos son indígenas que están acostumbrados a vivir conforme a su origen. Ellos hablan un dialecto, ¿verdad? Hablan un dialecto que es el dialecto tojolabal, un dialecto muy conocido en nuestro estado de Chiapas y esperando pues de que se pueda hacer algo y que la gente pueda poner también la mano pues en su corazón y que podamos apoyar a estos hermanos. Yo agradezco a Dios por los hermanos de Puerto Rico que se unieron para traer esta brigada médica y que podamos darles por primera vez a los niños un medicamento, una vitamina. Tenemos muchos niños desnutridos que han nacido incluso aquí en este establo de ganados que verdaderamente pues es un lugar no adecuado para ellos. Pero yo tengo fe en el Señor que el Señor va a hacer grandes cosas y que pronto nuestros hermanos van a tener que retornar a su comunidad y donde queremos nosotros que haya un espacio libre para que ellos puedan construir también un templo donde puedan reunirse porque sabemos de que tenemos una libre expresión en nuestro país y como no también en nuestro estado de Chiapas. Man, gracias. Mira este...